¿Cuántos pueden ponerse de pie en esta tarde y darle toda la gloria al Señor? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Para Él siempre sea la gloria. ¿Sabe qué iglesia? Con mi esposo veníamos llegando y afuera hacía un frío. Hace un frío y afuera, ¿cierto? Pero sabe que al entrar por esas puertas, como dice la palabra del Señor, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus satrios con alabanza, sabe que al solo abrir esa puerta aquí había un calor glorioso, un fuego de Dios maravilloso. ¿Y cuantos creen que ese fuego de Dios está en este lugar? Amén. Así que vamos a adorar todos juntos al Señor con esta preciosa alabanza. Amén. Te adoramos Jesús. Tu presencia está aquí. Aleluya. ¿Cómo puedo explicar lo que sintieron unos hombres tiempo atrás? ¿Cómo puedo explicar lo que sintieron cuando se dieron cuenta que hablaban en lenguas, que hablaban en lenguas, que la promesa de Jesús se había cumplido, que el Espíritu Santo había descendido, y que estaría con nosotros hasta el fin? Y hoy es aquí, cuando dicen amén. Y hoy es aquí. Desciende, desciende como lenguas de fuego, como carbón aliente, como carbón aliente, como a Isaías, coge mis labios, para decirle a la gente que tú estás presente. desciende, desciende, desciende como lenguas de fuego, como carbón aliente. aleluya. Aleluya. Te adoramos, Señor. Adoramos tu presencia, bendita presencia tuya, Jesús. No hay otro como tu, Señor, en la tierra, nadie es igual a ti, Dios. ¿Cuántos pueden cantar al Señor y decir, Hoy puedo saber, hoy puedo saber lo que se siente cuando está su presencia Y es, es tan especial, explicarlo con mis palabras cuesta, pues todo lo cambia, todo lo llena Suceden cosas que parecen extrañas, los hombres hablan lenguas, los enfermos son hoy Y esa promesa permanece fiel ahora, y hoy es aquí en ese lugar, y hoy es aquí Desciende, oh desciende, como lenguas de fuego, como carbón abriente Como Isaías, coge mis labios para decirle a la gente que tú estás presente Desciende, desciende, como lenguas de fuego, como carbón abriente Hoy, hoy puedo saber lo que se siente cuando está su presencia Puede ponerse de pie y decirlo, es, es algo especial Que uno no lo puede explicar, que explícalo con mis palabras cuesta Pues todo lo cambia, todo lo llena, suceden cosas Que parecen extrañas, los hombres hablan lenguas, y hoy los enfermos se sanan Y esa promesa, y esa promesa, ¿sabe qué? Permanece fiel ahora Y hoy es aquí, y hoy es aquí Desciende, oh desciende, como lenguas de fuego, como carbón abriente Desciende, oh desciende, oh desciende, oh desciende, oh desciende Desciende, oh desciende, como lenguas de fuego, como carbón abriente Levante sus manitos y comienza a decirle, Señor lléname con tu Espíritu Santo Lléname de tu presencia, lléname de tu fuego, fluye poder de Dios Hay algo glorioso en este lugar, y si no lo sientes, dile que lo sientas al Señor Dile Señor, yo te quiero sentir, quiero llenarme de tu presencia en esta noche Háblame, ministrame, tócame Espíritu Santo Oh desciende, te pedimos, desciende, como lenguas de fuego, como carbón abriente Desciende, oh 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 des Aleluya Aleluya Amén, con esto alabo y bendigo el nombre del Señor Siga gozándose en la presencia del Señor El aplauso fuerte para Dios Aleluya, gloria al Señor Que el Señor nos bendiga